Para ir cerrando, muchos capaz que no saben vos, fuiste una persona bastante vista también el año pasado en la televisión, en Brasil, en el Maracaná, fuiste uno de los hinchas que más reprimió a la policía brasileña. ¿Qué pasó? Pasó un año. Sí, un poquito más. Mirá, yo no sé, yo no me acuerdo la fecha, el 8 de agosto, el 8 de agosto del año pasado, el 23. Lo último, me llamaron, me hicieron una entrevista de un diario de Mar del Plata, por los cuervos, que también, viste, cobraron la última, cobraron hace un poquito, le dieron más a los cuervos. Mineiros, sí. Le dieron más a los cuervos también. A todos, no importa a quién. A todos, pero vos sabés que esto es muy... Cultural. Yo tengo un amigo que estuvo el otro día en Mineiro. Pero no te pica la policía, a ver si nos entendemos. Sí, sí, sí. Es la policía. Porque yo, mirá que yo también. Pero vos ya lo viste, la policía, con la empresa de seguridad, y después están, ¿te acordás? Lo grandote de remera negra. No, sigo gris. O gris, bueno. Sí, eso es la empresa de seguridad. Claro, pero están, los chalecos, naranjas que había, es todo. No, porque una es tipo policía, la otra es policía militar, tenés razón. Y los que son de coso, eran de gris, que eran unos hermanos, eran todos iguales. No le digo porque si no, son racistas, de nuevo. Me enclaban el racismo otra vez. Lo pasan por la puerta. No, pero bueno. Pero me saqué las ganas de última, bueno, cuando lo tienen al loco, yo no lo nombro porque... Pero la verdad, un muchacho de primera, este muchacho de la pampa que lo tenían agarrado, que fue con el que empieza todo, que es el que veo, le están dando. Cuando lo tienen a él para abajo, ya el morochol, la realidad es esta. Yo lo miro y le doy, le sacudo. Cuando lo sacudo, ahí lo suelta. Pero lo sacudo y fue, lo soltó, no me hizo mucho tampoco. Pero... No, usted era... Al principio le dimos, vamos a ser realistas. Al principio lo sacamos, lo que pasa es que después entra lo que es la policía militar y ahí cambia la historieta. Porque yo los vivieron, me cansé de verlos. Yo pensé que... Te seguían, te rodeaban, y vos pensabas, me parece... Eso fue después, cuando me quiero ir. Vos creo que pensabas que te ibas a ir. Yo me quería ir. Y vos siempre vas a jugar ahí, tela. Pero... No me vio ahí. Te cercaron. No me vio ahí. Y el que me baja, es que yo no lo veo, es uno de seguridad. Ese que me da de costado, y ahí se encerraron todo lo demás y me dieron. Pero... Te dieron sin asco, ¿eh? Sí. Y más, vos sabés que llego al hospital ahí. Yo llego al hospital de ahí, se miraban entre ellos y decían, loco. Yo te dije... Ah, esto yo lo conté igual. Sí, me lo contaste. Sí, sí, sí. La nota que te hice, ¿eh? Pero yo te había dicho que... Sobreviviste porque no estás acostumbrado a todo esto. Porque a otro... A mí me agarran, o a quien me lo matan. A mí Roncoroni me dijo que tengo un umbral alto para aguantar el dolor. Duramente. Y si no saco, tenés un umbral alto para aguantar. Pero esto viene, ya te digo, otra vez. 2004, la requisa. Entramos en lo que fue entrar a Devoto por primera vez y que están sentados los gordos ahí y que van a entrar y pasan de a uno. ¿Sabes qué? Pero te dan masa de verdad, te daban, ¿eh? Viernes a la noche, en pedo. Pero es así. Si ellos te quieren demostrar que es su casa. Y, daco, yo no la miento. Yo temblaba. Temblaba. Y te daban masa. Te hacían puente chino y te daban, ¿eh? Y te hacían correr en bola y te daban esto. Después cambió los últimos años. Pero en ese momento tenía unos palos, un metro y medio, no sé, de cedro, no sé qué mierda. ¿Sabes cómo dolía eso? Olvidate. Esto es como si no hubiera pasado nada. Me pegaron, sonaba, no pasa nada. No pasa nada. Eso dolía en serio. Es que ahí es donde tenés. Y, loco, lo que no te mata te hace más fuerte. Después los palazos ya no lo ven. Lo loco que allá hicieron de toda mucha gente, pero no les importaba que estaba siendo grabado. Era parte del tema. Es así. Mirá. Igual, de todas maneras, ellos fueron cambiando. Vos date cuenta. Esto, yo he escuchado. La gente de River. Nosotros fuimos los únicos que nos paramos de mano. Los únicos que le sacaron los gorros. Porque es verdad. Es verdad. Tenían 50 monigotes que se paraban. Posta. Pero no les tiraron ni un tiro. A River no le tiraron ni un balazo de goma. Ahí te quiero ver a ver si te parás de mano. A ver si están ahí. A ver hasta qué punto. Tanta gente siendo River. Sí. Puede ser una masacre. No, es una masacre. Porque River los saca. Ah, claro. ¿Saca a la policía? Sí, pero no les hicieron. Sí, pero es que le callan. Sí, a mí también. Me vení con los palitos. Y sí, boludo. Sí, para saber cuánto vas a tener que estar para sacarme. Pero la realidad es eso. Pero una barra así enorme. No, igual. Lo tenés que matar a todos. Eso es difícil. ¿Entendés? En ese momento tenía los 50 que eran 50. Sí, es que hacían estando algo. Eran los 50 de verdad. Que se paran 50. Los pato vicas, todos. Se separaban. Eso sí. Sí, pero después vos date cuenta. Bueno, San Lorenzo lo traía también. Hicieron una banda los coros. Sí, sí, estaba la barra. Y les pegaron un par, ¿eh? Sí, sí. Pero ya por eso pasan de todo este mambo. Ya la policía tiene esta cuestión allá, amigo. Es así. Les pegan a los brasileños también, ¿eh? Ojo, hay que decirlo. A ellos también, ¿eh? Cuando se arman bondi, a los brasileños les pegan, ¿eh? En el brasileiro. Sí. A Libertadores no pasa. No, porque ellos saben que cobran. Nosotros capaz, y a nosotros que no quieren que vayamos. Vos tenés en cuenta, a los paraguayos también les pegan, a todos les pegan, ¿eh? Los brasileños ya saben que... A Peñarol lo cobró también, creo. No sé. Puede ser. Sí, me parece que cobraron. No, Peñarol tuvo problemas en la playa, pero no sé si en la cancha. Claro, tenés razón. Pero sí. Pero lo que pasa es que el brasileño ya sabe que va a ser parte del evento, que el hincha visitante va a cobrar. Sí, ¿no? No sé, ¿no lo saben? Para ver la entrada, para ver eso. Lo saben, lo saben. Para ver la entrada, ¿saben qué manera? Eso es lo triste, porque no, todavía no cambió. No, vienen a entrar, y qué va a cambiar. Pero cómo va a cambiar si tenés esto que está regalado. Está regalado, o sea, está bien visto. Laco, yo estoy ahora, el otro día, yo fui a la mediación con la AFA. Yo fui a la mediación. Esto es real. No lo pudiste hacer con la Comebol, ¿no? Y si la Comebol no tiene sede en la Argentina. Tiene que ir a Asunción. Claro. O hacérselo al Fluminense en Brasil. Pero a todo esto, bueno, hay entremedio. Pero yo soy argentino y el derecho de consumidor va por ese lado. Es más técnico. Pero vos, la AFA dice, no, yo por reglamento, por estatuto no puedo. No, 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 acá en el artículo 4 me dice que el país anfitrión. Bien, perfecto. ¿Sabés cómo es lo que va a terminar pasando, flaco? Que van a venir, y sinceramente, van a cobrar a los brasileros. La policía, bueno, van a cobrar. Van a poner un par de bambamolotos. Bueno, ya tiré la idea, le va a pasar a decir, fue este pelotudo el que lo dijo. Pero le van a pegar un par de tiros a los micros, va a pasar alguna gilada de esas, porque es así, boludo. Todas las hinchadas igual, creo que deben estar esperando poder cobrarse algo. Pero después llegan acá y no pasa nada. ¿Por qué? Porque esto te pones, tú ves los aislas, no pones en ese agullito de miga. Camina tranquilo por Puerto Madero. Pero, flaco, nosotros nos comimos los de Fluminense. Los de Fluminense estaban con los de Vélez tocando el bongo. Esto lo vimos. Esto lo vimos, está grabado. Estaban los de Vélez con los de Fluminense, todos juntos en la tribuna acá. Pará, boludo. Nosotros, bueno, somos un cluchico, muchos no se acuerdan, capaz, yo qué sé, boludo. Pero, loco. Hay cosas que son graves. Que son graves, va, que incitan, si querés decirlo, a la violencia. Yo creo que también la bronca de todos los equipos es que se siente que no va a pasar más, no se va a enmendar esto que viene sucediendo y que la bronca crece, porque se va escalando. En algún momento van a cobrar en serio, en algún momento yo creo, y que va a pasar. Yo te digo la verdad, me voy a juntar con 10 lesionados. A mí me volvieron, si vos sabés de esto, por suerte, yo tuve la fortuna de que quedó bien, porque me atendieron bien, sinceramente, en Río, en el hospital de Río. Ahora me acuerdo, yo te lo he visto todo vivo. A mí me faltó un pedazo de gracia. Y después me atienden acá, en el barrio Ejército de Los Andes. Yo me fui, posta, ¿eh? Yo me fui a atender a Fuerte Apache. Ahí me hicieron la curación. De primera, me sacaron, me tiré, pum, 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 curación, dos meses de curación. Mirá, no tengo la pena hundida. Recuerdo de Maragana. Bueno, ahí tenía la forma. Tenía la forma de que había pasado. Y allá en Río, me dicen, bueno, me cocen bien, me dejan abierto. Te atendieron bien. Sí, pero yo no les he entendido bien. Después, viste, me cocen la cabeza, yo no me cocen la cabeza. Aparte el portugués, que no entiendo nada. Y bien, no, pero de primera. Y acá una médica que me atendió es de acá del barrio. De acá de Argentina. Y me dice, yo lo sé, yo sé lo que pasó. Y me atiende allá en Ciudad de Lama. Y después, te digo, la verdad, yo qué sé. Más allá de... ¿Para qué arreglar nada, no? Y de esto, loco, mirá. Te da bronca. ¿Qué querés que te diga? Te da bronca. Pero más bronca me da, inclusive, ver que es indiscriminado y que le pasa a cualquiera. Más que indiscriminado, no sé si la palabra... Bueno, pero le pegaron a tu mujer. Ahí está el asunto. Porque esa imagen... Le pega acá del piso y creo que la tiran del pelo. ¿Qué te parece? Eso es. Pero ahí está la bronca. A uno que le pegan, y bueno, y vos también. Y capaz que tienen razón, ¿eh? Porque un chico, hubo gente que a mí me lo ha dicho. Y vos también, y estás un poquito... Y vos, por ejemplo, me dicen eso. Gente que no se metió, obviamente. Gente que vio y que no se metió. Cada uno sabe. Yo no juzgo a ninguno. En las filmaciones se ve quién estaba por hacia arriba, quién estaba mirando, quién estaba... Se ve en todo. O sea, quién estaba ahí al lado, quién estaba... Yo no miro. Yo no miro en ningún momento para atrás. Pero es así. Bueno, a cada uno lo que le sale, cabezón. Pero bronca... Bronca me da eso. Bronca me da eso. Después los dolores, Palacio... Ayer, yo qué sé, me han pegado tantas veces. Me han pegado hasta el Aite, estaba... Bueno... Ya en el 2011 también, en San Luis. También me viene con toda la cabeza rota. ¿Volverías a Río? Bueno... ¿A ver el partido? Lo que pasa es que no me dejan. ¿Ah, no podés entrar? Sí, yo no puedo entrar. ¿No podés entrar ahora? No. Yo no... A mí no me dejan... Mirá, no me dejan... ¿Cómo dio la causa? No sabía. Esto puedo tapotar. No sabía. No me dejan entrar a Japón. No me dejan entrar a Estados Unidos. No me dejan entrar a Río. Y no me dejan entrar a Devoto. Esto es opuesto a lo que te estoy diciendo. El otro día quisiera visitar a un muchacho. No me dan... Mirá hasta lo que llegaron. De verdad. ¿Cómo no me dejas entrar? ¿Qué tengo que decir? Ah, y si me mandó alguna... Real mal de recuerdo. Claro. No, no me deja... Dirección Nacional de Seguridad Interna. ¿Espesó por un tiempo? Le digo... No sé, por el momento. Mirá, por tres chapas de mierda. Hoy te la pago, boludo. Déjame ir a ver a los pibes. Y con respecto a Río, ¿hasta cuándo? Y Río, tres años. ¿Río o Brasil completo? No, Brasil. En todo Brasil no puedo asistir a los estadios. Ah, podés ir a Río. A los estadios. Puedo ir a Brasil. Es más, yo lo fui a buscar a mi viejo, a Florianápolis. Mi viejo falleció ahora. Estaba muy enfermo. Lo fui a buscar en... En mayo. No, marzo. Perdón. Lo fui a cumpleaños de Vero. El 3 de marzo. Lo fui a buscar a mi viejo y me lo traje. Después falleció dos meses más. Este... ¿Qué te iba a decir? No, y ahí fue lo de Río, cuando me dijeron tres años. Dije, ya, me voy, olvidate. Dije, yo creo que te lo conté. Que el jueves me dice, tres años. Dame más. Dije, ¿qué me importa? No, aparte del toque que pasó en lo tuyo, había pasado también con la chica hincha argentina. Estuvo presa. Sí, ¿no? Sí. Estuvo presa y no la dejaron salir. Después la dejaron salir. Sí. Pero ustedes no estuvieron presos en una cárcel como un silla dentro del estadio en una celda. Claro. Es tipo un destacamento bajo que lo tienen especializado. Claro, pero la... Para la violencia en un estadio. La hija del reconocido viejo Walter de River. Sí. La llevaron presa y estuvo presa en una cárcel de mujeres. Porque la habían tratado de racismo. De racismo. No es que zafó. Después creo... No sé cuántos días pasaron. Sí. Y ahí sí después esperó en un... Alquiló un departamento o no sé qué era. Pero... Sí, sí, sí. Que va a estar en una cárcel de máxima seguridad. Es una locura. Es una locura. Y la de los cuervos también, ¿eh? Creo que a los cuervos los habían mandado y fueron a penal, ¿eh? Creo que dos o tres. Sí, sí. Que había pasado la misma semana, creo. Los cuervos también. Después vienen acá, te rompen los billetes. Mirá, esto lo produce... No sé si lo produce, pero sí que lo banca. Y está totalmente amparado y respaldado por la AFA. Olvídate. El chiquitape aposta, lo digo. Está en el negocio. Y de tal forma que no nos metemos con la Comebol. No nos metamos con la Comebol. Y no me diga que va a salir campeón River. Para que entre el equipo de Domínguez al Mundial de Clubes. Pues me muera. Ya está. No podemos... Más sobiedades no podemos tener. Basta. Ahora, lo de este muchacho. Ni que está ni que la AFA no va contra la Comebol. Víate. Que la AFA me diga, no, nosotros no tenemos nada que ver con la Comebol. ¿Cómo es eso? Eso es lo mismo, amigo. Yo te digo que lo único... ¿Cómo que no? Si vos das las acreditaciones. Si vos promocionás. Si vos decís los puntos de venta. ¿Vos decís que no tenía nada que ver? Lo bueno de todo esto es que el día que le pegaron a sus argentinos, el de Argentina-Brasil. Ah, tampoco tiene nada que ver. No, no, digo. Por suerte se metió el Dibu, Martínez, se metieron los jugadores. Que ahí por lo menos tomó un poquito más de... Pero quedó en la nada también. No, pero parado en el partido. Porque podría haber seguido, ¿eh? Pero, obviamente. Decís que están los jugadores. Y capaz que se han sancionado a los jugadores y hasta ahí. Pero esto ya... A ver, vamos a la que no les importa. Los dejan. Y que pase lo que tenga que pasar. Nosotros, reglamento por estatuto, no corresponde. Y así la dejan. Ahora vamos a ver. Yo cuando inicié lo mío, a ver si de última... ¿Tengo o no tengo razón? ¿En qué instancia estás para finalizar el juicio? No, tengo... Te digo la verdad. Te soy sincero. Recién empezando la demanda. Recién empezando. Te lleva tiempo. Esto lleva tiempo, yo ya lo sé. Hasta que va bien, lleva tiempo. Olvidate. ¿Crees que va a quedar en la nada? No, yo creo que no se le da. Por lo que le voy a meter el dedo de tal forma, perdón, ¿eh? No sé si yo, pero creo que va a ser justo. Y que de una vez por todas se ponga de acuerdo que por lo menos se siente y diga... Taco, déjense de joder con los hinchas argentinos, amigo. Córtela. Basta, no les peguen más, boludo. No les peguen más. Porque acá pasó. Vinieron los chilenos, los bosteros le pegaron, los corrieron por todos lados. Y mirá qué cagado que quedaron los chilenos. Que no quieren que vayan mal los argentinos. De última, no. Pero bueno. De última. Pero hace algo. Cada vez que vamos es cobrar. Porque les pegan a las mujeres, porque les pegan a alguien que encuentre. Ah, sí, no le importa nada. No, el brasilero allá. Y el río, boludo. El río pasa lo mismo a la gente de Boca o pluminense. Pero salen brigadas, loco. Salen brigadas de brasileros a castigar a los argentinos. A ver dónde están estos boludos. Y parecemos unos tarados. ¿A quién le pegaron? También a una familia de River. Creo que le pegaron en un restaurante. Sí. ¿No? Hubo algo así. No olvidaste. Es así. Vamos como unos tarados. Río, río, río. Vas a ver. No sabes si volvé. Es así. Pero bueno. Son cosas que te digo la verdad. De la única forma que uno ve que puede cambiar. Es si se ponen estos firmes. Si esto decís, bueno, loco, basta. Y si no, bueno, a lo mejor. Mirá qué vas a hacer para pasar esto. Cambiame, fijate. Sí, escúchame. ¿Qué puede haber pasado tan grave como para que reaccionen o repriman de esta forma? No, no te lo... Decime con cuál. Te lo jalan al toque. Pero no tiran ni una piedra. Yo no vi de ninguno que se tiró una piedra. Nosotros quisimos. Quisimos. Con él, si le damos bola a las versiones. Y un panchito, un vasito de agua. Yo lo vi en el sector de prensa y nos tiraban cosas. Pero puede que a ellos a nosotros. Y ahí no había ni seguridad. Y los que estaban ahí, los que te ubicaban, te hacían los boludos. Pero por eso te digo que... Te tiraban... ¿Qué estamos esperando? Vaso de agua, vaso de cerveza. Al palco de los jugadores tiraban cosas. Esto continúa. Esto sube. Entonces, aparte, vos tenés... Está bien, eh. Ojo que yo comprendo hasta cierto punto que ellos vivan lo que es el racismo de una manera diferente. Ellos lo viven de otra manera. Eso lo comprendo, eh. Porque ellos sí, quizás, a ver, ha sido algo grave en algún momento de su historia. Pero acá para nosotros, recién, no se vive de la misma manera. No, no, yo creo que se escudan ahí para poder meter una excusa de querer burlarte, burlarse de vos. Sí. Yo creo que les quiero... Usa la lástima como escudo, me parece. Pero les quiero creer, cabezón. Yo quiero creerle que es bueno, que sí, que lo tienen muy incorporado, que es algo que les duele, que es algo... Pero si no, dale, no es... Yo no les creo, de verdad. No les creo. No les creo. También es esto. Claro. Arriba no puede decir por tres años. No, no, no me interesa. No, mamá. No me interesa. No voy, no, no, no voy. Ya te digo, hay cuatro lugares donde no me dejan entrar. Para ir cerrando la nota, ya saben que si necesitan un abogado que tenga... Ah, bueno, eso se trata. Si tuviste un problema, sobre todo en Río de Janeiro, en un estadio, o en Brasil, contáctelo, que probablemente les pueda dar una mano. Bien, bien. Che, Cristian, un lujo. No, gracias a vos.